El cantante aseguró que se encuentra en una etapa padrísima con su familia Esta cuarentena ha hecho que muchas personas aprendan a valorar lo importante de la vida Como su familia y muchas parejas decidan darse una nueva oportunidad Tal es el caso de Yahir, quien durante una entrevista para el programa hoy Yahir confesó que está dándose una nueva oportunidad con Chris, la madre de su hijo menor Estoy feliz, estoy con la mamá de mi hijo, viviendo una etapa padrísima con el niño Estamos contentos, dijo el cantante al burro Van Ranking Recordemos que la relación entre Chris y Yahir ha tenido sus altas y bajas Y aunque ambos aseguran que siempre se han tratado con respeto y cordialidad Por el bien de su hijo, a quien tuvieron en el 2016 Pese a que hace unos meses, Yahir aseguró que no mantenía una relación formal con la madre de su hijo Luego de que los viéramos juntos paseando en un centro comercial Ahora, el ex académico está tratando de que las cosas entre ellos funcionen Por lo que está pasando esta cuarentena con su familia en su natal sonora Lo que ha provocado que haga una pausa en su carrera Por otra parte, el también actor aseguró que se encuentra ansioso de retomar sus actividades en el musical Hoy no me puedo levantar Donde comparte escenario con Belinda Además de que ya se encuentra buscando los temas que conformarán su nuevo material discográfico Trato de ser más disciplinado cada día Más profesional Finalizó ¡Gracias!